Ricardo, lo escuchamos. Con esta mecánica, se los digo a todos los que están aquí y a todos los que cantaron el día de ayer. Es probable que vayan a sentencia varias veces. Eso es parte del proceso. Aprovechen la sentencia para crecer y volverse cada vez mejores imitadores. No lo tomen como un castigo. Sí es de estos cuatro artistas. Sí es Selena. Selena es salvada por Ricardo Borán, Fito Páez, Madonna, Eddie Bede y Roxette. Se van a sentencia, se presentan el día de mañana a las 7 de la noche con los cuatro sentenciados del día de ayer. Muchísimas gracias Karen Schwarz por estar con nosotros. Muchísimas gracias al jurado.